Hola queridos, Hola queridos amigos, muy buen día para todos ustedes, bienvenidos a una nueva emisión de Campo Directo. Hoy nos encontramos en Oliva, en el ingreso de esta ciudad desde la autopista Córdoba-Rosario. Desde aquí desarrollaremos nuestro programa de este primer fin de semana del mes de marzo. Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46. Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. En minutos tendremos un adelanto de lo que va a ser Expo Agro 2019 en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, que con nuestra producción estaremos presentes todos los días de esta mega exposición. Los invitamos a compartir los principales titulares de nuestro programa y a nuestros auspiciantes. Agroeducación presenta su innovador sistema de aprendizaje, el conocimiento como valor agregado. Conocemos las nuevas propuestas de Índigo, la gastronomía de la rural de Jesús María. Finalizó la cosecha de trigo 2018 de la mano de los técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Conocemos la calidad comercial e industrial de este cultivo. CEFAR se prepara para Expo Agro 2019, novedades en maquinarias y tentadores planes de financiación. En el campo Escuela de Agronomía se cultivó por primera vez papa. Conocemos sus características, las cualidades, el rendimiento y el mercado comercial de este noble cultivo cordobés. Gallagro Maquinarias inauguró su nuevo concesionario en Honcativo. Tecnología y servicio para el productor del centro cordobés. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar nuestro programa de este sábado. Antes que nada, vamos a presentar una importante invitación de la Academia Agroeducación de Rosario. Los cursos de posgrado del año 2019. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Gentile, soy directora de Agroeducación. Entidad de la que todos los que formamos parte apostamos al aprendizaje como herramienta fundamental para el desarrollo y crecimiento del sector. Nuestro gran desafío es transformar ese conocimiento en valor agregado, que te sirva a vos y a la empresa a la que perteneces. Y es aquí donde Agroeducación, con su innovador sistema de aprendizaje, puede ayudarte. Estamos invitando a lo que es el posgrado de Agroeducación. El gran laboratorio de ideas en donde surgen las líneas directrices por la cual se va a guiar el campo durante todo el año 2018. Allí donde estamos trabajando fuertemente en tratar de medir el campo y tratar de cambiar algunas lógicas que todos tenemos y que las tenemos que cambiar. Tengo que medir cuántos son mis gastos de estructura, tengo que medir cuáles son mis impuestos, mis negocios cómo son, productivos, financieros e impositivos. Tengo que tener en claro y arriba de la mesa el código fiscal. Tengo que tener en claro todo lo que sabe el ingeniero agrónomo y tengo que tener en claro todo lo que me dicen los analistas financieros. Pero todo eso te lo dejo para que los veamos aquí en el posgrado de Agroeducación. Desde Rosario nos venimos a Jesús María. Estuvimos dialogando esta semana con el titular del Salón Comedor Índigo de la Sociedad Rural de Jesús María. Sus recomendaciones para todos los lunes. Nosotros arrancamos todos los lunes, todos los lunes estamos arrancando siete y media de la mañana con los desayunos, esperando a la gente porque a las nueve, entre nueve y nueve y media, empieza el remate de consignación todos los lunes. Entonces tenemos que venir más temprano para dar el servicio a lo que es el desayuno y el coffee de la mañana. Y después en el transcurso de la mañana, hacemos dentro de la media mañana algo de sanguchería, de lo que es salame de acá en la zona, algún jamón crudo, alguna bondiola, algún queso típico. Le estamos brindando eso, lo que es sanguchería. Pasado, ha llegado el mediodía, ya tenemos todo armado, todo lo que es la parrilla y todo lo que es la cocina. Al largar, temprano, lo que es el remate, tenemos rotación de la gente que viene al desayunar. Después media mañana que viene la gente a seguir con el remate, bueno, lo estamos esperando con algo de sanguchería. La parrilla del festival es muy buena, está funcionando, empezamos de jueves a domingo, todo lo que es parrilla. Tenemos buena carta, lo que es pescado, lo que es salmón, trucha, pacu, espectacular, y todo lo que es la pasta tradicional. Almorce y cena, así de jueves a domingo, almorce y cena. La parrilla está ubicada, la parrilla del festival, en el mismo periodo del festival sobre la Cleto Peña, 82, ahí tenemos la parrilla. Presentamos a continuación las cotizaciones, el mercado de cereales de Rosario y el mercado ganadero de Jesús María. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD, valores que crecen. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.250 pesos. Futuro mayo 2019, 233 dólares. Maíz, 5.300 pesos. Futuro marzo 2019, 137 dólares. Trigo, 185 dólares. Futuro marzo 2019, 185 dólares. Sorgo, 4.480 pesos. Girasol, 8.550 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Córdoba. Mirá, te cuento, 1.237 cabezas encerradas, un conjunto de consumo espectacular, muy buena vaca también para destacar, con valores entre los 65, 66 pesos por el consumo liviano, hasta los 70, 80 que fue el máximo, operando un poquito más tranquilo que la semana pasada. Nuevillito de 350, 400, entre los 65, 68 pesos. La hembra liviana, entre los 67, 68, hasta los 72 pesos. La vaca buena, entre los 40, 41, hasta 47, 80 que fue el máximo. Y la manufa buena, entre los 37, 50, 38, hasta los 41 pesos, más o menos 40 pesos. Los toros, entre los 40 y 45 pesos los toros buenos. Un toro de invernada, entre 37 y 40 pesos. Y la invernada, de 100 a 150 kilos. Hoy se vendió entre los 63, 64, hasta 70 con 80, que fue el máximo. Y un poquito más pesado, la categoría de 150, 200 kilos, con valor entre los 63 hasta los 68 pesos. Remate ágil, bastante grande, 1.237 cabezas, como te decía recién, con casi 70 remitentes. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00-347 Y el dólar, cerró a 38 pesos con 30 centavos para la compra. 40 pesos con 10 centavos para la venta. No se vaya, quédese con nosotros. Los invitamos a compartir la primer pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Finalizó la cosecha de trigo 2018, de la mano de los técnicos de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Conocemos la calidad comercial e industrial de este cultivo. Cefar se prepara para Expo Agro 2019. Novedades en maquinarias y tentadores planes de financiación. En el Campo Escuela de Agronomía, se cultivó por primera vez papa. Conocemos sus características, las cualidades, el rendimiento y el mercado comercial de este noble cultivo cordobés. Gallagro Maquinarias, inauguró su nuevo concesionario en Honcativo. Tecnología y servicio para el productor del centro cordobés. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste canchereando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, re que esté bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a Prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA, repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate, Cefar PLA, Cefar Riego. En herramientas para el agro y jardín, Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y mini tractores, paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba, de Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara, repuestos. En Cinsacate, 03525-402-200. En Villa María y Zona, Prarisi Maquinarias. Representante oficial, Prava. Máquinas nuevas y usadas. Servicio técnico y repuestos. Ruta 158 y Autopista Córdoba-Rosario, 0353-4014-084. A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo bloque de Campo Directo para este día sábado. En la oportunidad del lanzamiento de Trigar 2019, que se realizó en la ciudad de Leones. Tuvimos la oportunidad de dialogar con los técnicos del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Ellos nos informaron sobre la calidad comercial e industrial del trigo Campaña 2018. Auspicia. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos. Bueno, efectivamente por tercer año consecutivo la alianza entre INTA y Bolsa de Cereales de Córdoba ha originado los datos de lo que fue la calidad comercial e industrial del trigo cosechado en toda la provincia de Córdoba. Se monitorearon 17 departamentos, se hicieron los análisis de calidad comercial y de calidad industrial de harina y se llegaron a las conclusiones de que en términos generales hemos tenido una calidad muy superior en comparación a los años previos en cuanto a lo que es proteína, dado que en todos los departamentos hemos superado el mínimo, que es el 11%, y es algo que no ocurría hace tres campañas. Así que desde el punto de vista de la proteína hemos tenido un muy buen año. Otros aspectos que se han analizado, por ejemplo, tienen que ver con el gluten, tienen que ver con el peso octolítrico y en este sentido también hemos tenido mejores valores de gluten con respecto a años anteriores pero con el alto valor de proteína que teníamos era de esperar aún tener mejores valores de gluten. Estamos en un rango aproximado de entre 26 y 36% según el departamento en la provincia de Córdoba pero hubiera sido posible tener aún una mejor calidad. En cuanto a lo que es en general el grado comercial del trigo cosechado en la provincia de Córdoba se ubica en grado 2, es decir que esto no produce ninguna bonificación ni rebaja en el precio que el productor podría recibir dado que el grado 2 se caracteriza por eso. Y cae en grado 2 justamente por dos aspectos de la calidad que tienen que ver con el peso octolítrico por un lado y con el porcentaje de materias extrañas que es superior al permitido para grado 1. Es una campaña que ha mejorado notoriamente, los volúmenes de pan que se obtuvieron fueron buenos, fueron adecuados, más de 700 centímetros cúbicos de volumen de pan en lo que son moliendas experimentales de harinas hechas en el Intamarco Juárez, buena fuerza panadera, digamos variables, todas que indican una mejor calidad en comparación con años pasados y esto tiene que ver con un efecto sin duda climático por un lado, sin duda de fertilizaciones que estuvieron por un nivel un poquito superior al de años anteriores que han permitido traducir junto con una menor producción en general, han permitido producir mayores niveles de proteínas. Este año las condiciones climáticas nos condicionaron la posibilidad de obtener altos rindes. Cuando tenemos rindes menores, el fertilizante aplicado se aprovecha mejor en potenciar proteína que en potenciar rendimiento, entonces es una relación inversa. Para un nivel de fertilización dado, cuanto más bajo es esa fertilización, peor proteína tengo. Y este año las condiciones climáticas que condicionaron la expresión de los rendimientos han terminado favoreciendo a los altos valores de proteína. Vuelve a verse ese comportamiento contrastante de los departamentos del norte de Córdoba, Totoral y Tulumba, justamente desmitificando que el mejor trigo es el que se produce en la Pampa Húmeda, en departamentos Unión y Marcos Juárez. Así que ha sido un comportamiento diferente, novedoso, para lo que es la tradicional producción triguera de Córdoba. Y tal como les venimos adelantando, ya están los preparativos para una nueva edición de Expo Agro 2019. Se llevará a cabo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, del 12 al 15 de marzo. Están todos invitados, estaremos presentes con nuestro equipo de producción. Quien va a estar también participando con un stand ofreciendo sus servicios y productos es el concesionario Pla para el Norte Cordobés, la firma Cefar. Estuvimos dialogando con su presidente. Nos adelantan las novedades y los planes de financiación que llevarán a esta mega muestra. Un año que promete mucho, ¿no? Son años de oportunidades, como dicen los productores. Claro que sí. Lo que fundamentalmente hay que ver es de dónde arrancamos, cómo nos fue el año pasado y que hemos podido tener muy buenos resultados el año pasado, que fue un año complicado. Creo que este, dadas las condiciones y las novedades que podemos presentar, le tenemos mucha fe a nuestra cartera de clientes que van a entender que hay oportunidades. Creo que hay que diferenciarse fundamentalmente de qué es lo que uno vende y cómo lo vende y qué herramientas tiene uno para la venta, que eso genera el diferencial con el resto de las personas que pueden vender o el resto de los concesionarios o los mismos vendedores de máquinas. Tener una actitud que sea acorde a las expectativas del mercado donde apuntamos nosotros, tener los elementos que busca en este momento el productor. Creo que ese va a ser el secreto del año. Posventa, diferenciarse, presencia en el mercado, que el productor se siente identificado, que le podamos vender lo que él realmente está buscando, no lo que querramos vender nosotros. Es entregarle al productor, si quiere tecnología, excelente financiación, tasa fija en peso, dólares sin tasa por cinco años. Es decir, ¿qué quiere comprar el productor? Y bueno, quiere hacer valer hoy su soja y que su soja sea el respaldo y él tomar un crédito barato y poder acceder a maquinaria. Pero lo que estaba esperando el productor era en herramientas, herramientas financieras. ¿Qué hay hoy para ofrecerlo? Y tasa fija en pesos al 26%, tasa cero en dólares a dos años, a tres años con tasas muy bajas, a cinco años con tasas muy bajas. Bueno, todo esto lo vamos a tratar de exponer ahora que viene Expo Agro, poder brindarle al productor todas esas herramientas que él sienta. Como te dije, que tenga el cereal, que lo respalde en su crédito y que pueda tomar un crédito acorde y de esa forma poder comprar. Así que Expo Agro es nuestra meta muy, muy corta de acá a 20 días, 25 días. ¿Qué va a presentar Pla? ¿Cómo lo va a acompañar Cefar a la fábrica en esta exposición? Bueno, Pla va a presentar seguro algunas novedades. Sí, por supuesto. Las sorpresas no se pueden develar, pero sí va a ser a través de tecnología, a través de mejores condiciones, de lograr que las ventas sean cada vez más profesionales y más adecuadas a lo que busca el productor. No decir, yo soy un líder y por eso vendo sin ningún problema. No, hay que trabajar en forma interna de lo que estamos haciendo. Pla ha trabajado en forma interna para poder estar a la altura de los mercados y las novedades van a ser realmente importantes. El soporte técnico, el asesoramiento. Y bueno, ahí están ustedes también en darnos una mano, en decir, bueno, señores, ustedes vienen por el rumbo preciso. Y bueno, trabajar, como te repito, en pos de lograr que el productor obtenga lo que está buscando. Es decir, no otra cosa, sino que hoy están buscando tasas bajas, las tenemos. Están buscando tecnología, la tenemos. Buscan entrega inmediata, disponemos. Buscan garantías, está. Creo que estamos en el momento justo para decir, bueno, le estamos ofreciendo todo el paquete. Ahora tome usted la decisión. Córdoba descontará hasta 50% del inmobiliario rural por pago único. El Gobierno de Córdoba anunció un beneficio extra para quienes abonen la totalidad del impuesto inmobiliario rural hasta el primero de abril. Se trata de un descuento extraordinario del 5%, que se suma a las rebajas que ya rigen hasta llegar a una deducción total del 50%. Macri anunció ayuda a las pymes por 100.000 millones de pesos. El presidente Mauricio Macri anunció esta semana el lanzamiento de un paquete de medidas de ayuda financiera para las pequeñas y medianas empresas por 100.000 millones de pesos. El mandatario afirmó que esto permitirá que las pymes puedan recuperar su capital de trabajo, descontar cheques y cumplir los compromisos con sus proveedores, sin tener que pagar tasas imposibles. Los invitamos a compartir una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. En el campo Escuela de Agronomía se cultivó por primera vez papa. Conocemos sus características, las cualidades, el rendimiento y el mercado comercial de este noble cultivo cordobés. Gallagro Maquinarias inauguró su nuevo concesionario en Honcativo. Tecnología y servicio para el productor del centro cordobés. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. ¡Gracias! Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Acron. Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Donde otros ven solamente un tanque, nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados. Una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Seguimos compartiendo nuestro programa Campo Directo hoy desde Oliva, en el centro de la provincia de Córdoba. Nos vamos aquí muy cerquita en el Campo Escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que tiene camino a Capilla de los Remedios. Allí se encuentra este establecimiento educativo. Participamos por primera vez de la cosecha del cultivo de papas. Estuvimos dialogando con los responsables de este trabajo. Conocemos un poco más de este noble cultivo cordobés. Surgió básicamente porque nos parecía que no tener papas en una provincia papera como esta y no mostrarles a los chicos cómo se hacen las cosas bien. Era haber perdido parte o haber cedido parte de las cosas que nosotros tenemos que hacer como Universidad Nacional. Teníamos un equipo de caudal discontinuo, de riego automatizado, relativamente automatizado, que hacía mucho tiempo que estaba comprado sin uso y entonces lo pusimos en funcionamiento. Eso nos permitió regar con bastante comodidad, si se quiere, esto. Y por otro lado, la conjunción o la necesidad de empresas, en el caso en particular de esta, de Yara, con los fertilizantes y de Singenta, con los productos agroquímicos. Y bueno, y obviamente nos faltaba el expertise práctico que lo aporta la delicia responsabilidad limitada, en este caso en cabeza de Cristian, que además es un exalbum no nuestro. Entonces, la verdad que se daban un montón de cosas para poner juntas y la verdad que ha sido una experiencia realmente muy distinta a los cultivos con los que normalmente trabajamos. Desde que me recibí, me estoy especializando y haciendo el cultivo de papa. Y bueno, surgió el tema de hacer papa en el campo de escuela y bueno, salió mi nombre, tuvimos una reunión y bueno, y acá estamos en el lote en cuestión. Pude lograr, no en un 100% o en un óptimo, pero bueno, ya se pudo hacer papa por primera vez en el campo de escuela. Y terminamos plantando desde el 18 de septiembre. Y bueno, antes de la siembra es muy importante lo que es la preparación del suelo, la calidad del suelo que le vamos a dar a la papa, eso tiene que ver con la rotación que tuvo en los años anteriores, los herbicidas que ha tenido por lo menos en los tres últimos años, que te pueden llegar a fracasar desde el 100% de la cosecha. Hay herbicidas que uno está usando lo ensojo o maíz que necesitas dos o tres años para que se degran, para poder hacer un cultivo de papa y que no te me arme el rendimiento. Entonces, bueno, este lote es apto para hacer la papa, entonces bueno, se fue preparando, se fue haciendo todas las roturaciones y quedó en excelentes condiciones para el momento de la siembra. Bien, el agua es fundamental, ¿no? Sí, en lo que es el cultivo de papa, te diría que más del 80% es agua. Te falta agua y el cultivo de papa no te crece lo que tendría que crecer. Entonces hemos hecho ensayos de fertilización con una empresa y hemos hecho ensayos de productos con otra empresa. Dentro de esos productos se hicieron un tratamiento de fungicidas e insecticidas de distintas empresas para probar las distintas performance de cada producto. Así que bueno, en cuanto a hongos, es muy importante el tema de hongos del suelo, lo que es fusario en risotonia, y más lo que es la siembra de las plantaciones de temprano, de agosto a septiembre, porque el suelo está frío, con un cultivo que necesita mucha humedad, entonces la padecencia de patógenos en el suelo están y uno le da las condiciones, entonces tiene que estar bien cubierto con el tema de fungicidas. Así que bueno, se hicieron distintos tipos de ensayos y tenemos que hacer las evaluaciones ahora. Entonces tiene que nacer un cultivo libre de malezas, un cultivo homogéneo. Bueno, se logró este año tener un nacimiento homogéneo y libre de malezas. Todas las empresas cada vez están presentando honor, nos están dando más herramientas que nos hacen solucionar el problema campo y cada vez son, no cada vez, pero siempre con su periodo de carencia todos los productos que se están usando hoy son totalmente seguros para el consumo del cultivo de papa puntualmente. Tomando un balance de todas las variables que tuvo, es un cultivo que está arriba de las 20 toneladas. Entre 20 y 40 toneladas tenemos que ver cuánto es el número final, porque vamos a diferenciar por calidad, digamos. Una papa de primera calidad, de buen tamaño, y después una papa que es un tamaño más pequeño. Hay meses que Córdoba está casi solo, pero bueno, que sería julio, 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 agosto, septiembre y octubre, pero bueno, cuando se comparte la plaza con Buenos Aires, la papa de diciembre generalmente también podemos estar un poco solo, que compartimos con Tucumán, pero bueno, hoy en día, como te comentaba hace un rato, hay papa en muchas provincias, sé que hay mucha oferta de papa, entonces hay que, por cuestiones climáticas, puede llegar a salir a otras provincias, pero hay muchas provincias que tienen papa, entonces el flete tiene un costo alto, entonces ubicando a la un poco más cerca uno puede llegar a mejorar un poco el número. Bueno mira, acá tenemos tres tamaños, que este sería un tamaño ideal, un tamaño un poquito más mediano y un tamaño casi chico, no chico del todo, pero casi chico, entonces lo que uno busca es tener una piel bien blanca, un buen formato, que no tenga deformaciones, que eso te da mucho, te da el tema de la preparación del suelo, cuando uno tiene un suelo bien preparado, encuentra una papa que es bien licita y bien formada, entonces bueno, acá se encuentra de eso, acá hay un detalle, acá encontré una papa que tiene un detalle, que acá ha tenido una picadura de insectos, entonces eso, acá hay otra picadura, ya te empieza a marcar que ya tiene algún defecto visual el tubérculo, pero no deja de ser una papa linda, pero bueno, esos son detalles que uno tiene que ir cuidando a lo largo del ciclo para que no llegue al final y encontremos mucho porcentaje de estas papas. La calidad fue muy buena y bueno, se ha vendido bastante, el campo tiene casi dos hectáreas y estamos entre las 1800-1900 bolsas de la etaria. Muy buena papa, así que bueno, muy buena. ¿Porciera primera vez? Porciera primera vez, muy buena papa. ¿Se logró buena calidad? Muy buena calidad, muy buena calidad. ¿Ustedes trabajan principalmente aquí cerca de la ciudad de Córdoba o también en Villa Dolores? No, todo Córdoba nomás. Bien, todo Córdoba. Todo Córdoba. Vamos a sembrar la semana que viene, empezamos la siembra, así que bueno, el que está en la siembra, vamos a ver que el tiempo que los deje, que los deje trabajar. Y tiene 120 días. Bien. 120, se siembra ahora y en 120 días tiene papa. ¿El frío no le afecta? Sí, sí le afecta, la quema y nomás apenas cae una helada la quema. Nosotros tenemos obviamente que agradecerle a la gente de Singenta, a Javier, que la verdad que nos aportó mucho a la gente de Yara, en el caso de Francisco Romero, que ha estado encima de esto también. Y bueno, sin duda el artífice que es Cristian Miranda, que es nuestro experto en papa local y que ha aportado toda la maquinaria especializada, que nosotros como universidad ni siquiera justificamos tenerla por el costo de la maquinaria y por lo específico que es, ¿no? Y bueno, y después las cátedras de horticultura y de hidrología, particularmente a Carlos Roque y a Martín Bóveda, que estuvieron con el tema del riego desde el día cero. Seguramente esto ya queda en manos de las cátedras de horticultura e hidrología, cómo continúan con este proyecto ellos. Y bueno, ha sido un buen comienzo. Llega a la Sociedad Rural de Jesús María una de las propuestas más esperadas del año. Del 6 al 10 de marzo se realizará una nueva edición de la Expo de Caballos Criollos con la presencia de las cabañas más importantes del país. Capacitación, responsabilidad social y sustentabilidad. El próximo jueves 7 de corriente, a partir de las 14.40, se realizará en la sede de la Bolsa de Cereales de Córdoba la segunda edición de la capacitación, responsabilidad social y sustentabilidad. La actividad estará a cargo de un equipo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, IARCE, y no tiene ningún costo. Una nueva pausa en Campo Directo, la última de este programa. Ya volvemos con estos temas. Gallagro Maquinarias inauguró su nuevo concesionario en Honcativo. Tecnología y servicio para el productor del Centro Cordobés. Preparate para superar tus expectativas. Acron, Gran Max. Tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max. Velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron. Gran Max. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¡Avanzar! Es lo que queremos. Para entonces hacerlo, nada nos detiene. Ni aún lo inimaginable. Nueva pulverizadora MAP3. Pla, supera tus expectativas. Pla, supera tus expectativas. Representante en Córdoba. Hermanos Lanzioni. Alem 955, Oliva. Continuamos con el desarrollo del campo directo para este primer fin de semana del mes de marzo. Nos vamos a pocos kilómetros de aquí a Honcativo porque la firma Gallagro Maquinarias inauguró una nueva sucursal en esta localidad. Estará a cargo de un amigo, Sebastián Llure, quien nos invitó a participar de la inauguración, un importante momento de la vida comercial de esta empresa. Estuvimos allí. Este es el informe. Bueno, Iván, bueno. Ante todo, gracias por estar acá acompañándonos. Y la verdad que sí, que es, como bien vos decís, es un momento del país en el cual no es óptimo, pero es una oportunidad. Yo creo que hoy estamos ante un desafío interesante, que es el volver al campo a ser el motor del país, como siempre lo fue. Y estamos ante una cosecha récord. Y también es, por ahí, la oportunidad que hoy vimos para encargar este proyecto. Gracias a Gallagro, que hoy podemos, mancomunamos como que tiene ideas y llegamos a poder realizar esta sucursal en Honcativo con esta empresa y dando un pie importante en una zona que para ellos o para la empresa es muy importante y para mí también es interesante hoy volver a estar al lado del productor y ofrecerle otra alternativa, otro tipo de negocio y desde otro punto también hoy hacerme presente y apoyar al productor. Gracias a Sebastián, que va a ser un poco el encargado de esta sucursal, de la mano de él empezamos a hablarlo y algo que parecía un sueño se hizo realidad. Nosotros tenemos dos cosas muy puntuales que venimos a trabajar de lleno. Uno es las sembradoras, por eso ERCA nos viene a apoyar. Venimos a trabajar muy seriamente en la zona con muy buenas propuestas para los productores de esta zona. Es una zona que faltaba trabajarla. Y con Colombo venimos a trabajar, porque nosotros ya en esta zona tenemos muchos productores, alrededor de 10, 12 productores con cosechadoras. Y bueno, el área está creciendo de maní. Vos nos seguiste de los primeros días y la verdad que nosotros en estos años, cuando largamos, nos hizo muy fuerte, nos hizo muy fuerte no solo hacer una venta, sino estar con el productor día a día. Nosotros a la gente la estamos haciendo capacitar, estamos con todas las novedades que hay en el mercado, estamos siempre tratando de que el productor haga un buen negocio acompañado de una buena siembra, de una buena cosecha, que todo esté en armonía, porque no pasa solamente por comprar barato, pasa por trabajar bien. Es un lugar que necesitábamos tener presencia con los dosificadores Matherman. Y bueno, la gente de Gallagro ya hace muchos años que está trabajando con nosotros, muy, muy bien. Está casi al nivel de algunas de las fábricas de sembradoras, reformando equipos, trabajando tanto para aceiteras como para clientes. Y estamos cubriendo algunas zonas con la gente de Gallagro, del norte de Argentina, que no lo teníamos cubierto realmente. Y obviamente acá con un amigo, el Seba Jure, que realmente es un amigo que hace un montón de años que lo conozco, no solamente estamos trabajando con Bosch, con los motores eléctricos, que ya este año va a ser un producto comercial, lo vamos a presentar tanto en Expo Agro como en Agroactiva. Y los dosificadores Matherman, obviamente. Y aparte seguimos con la representación de Goldoni y de las máquinas de hortaliza como nos venimos manejando, que somos únicos en ese tema. La verdad que lo que siento es orgullo, porque siento que se están proyectando y que están apostando a esto. Y la verdad que para la empresa es muy importante abrir otro punto de venta. Y teniendo en cuenta que es un cativo, que es un lugar, es una buena zona, es una zona muy estratégica. Hoy, por ejemplo, con la invitación que hicieron a la inauguración, más que conforme, porque vino mucha gente. Y bueno, son todos productores, toda gente del ambiente. Y bueno, yo creo que les va a ir muy bien. Tienen muchas ganas y son muy trabajadores. En Expo Agro vamos a estar presentando la hidril con tolva a carro. Una tolva de 11.800 litros con un chasis de 47 líneas a 20 centímetros. Eso va a estar presentándose en la estática y en la dinámica. Vamos a tener el prototipo sembrando para que el cliente lo pueda ver y pueda, digamos, conocer el producto en el campo. Bueno, en lo que es, como te decía, todo lo que es la línea de maní con la cosechadora de Colombo, brasileras, bueno, todo lo que es la línea de grande, tanto en maicero como en tolva y algo de sembradora. También estamos con todo lo que es Giaroli, en todos los productos de Giaroli. Y sobre todo la línea de Matermac y la línea de siembra neumática en lo que es incorporación de todos los sistemas dosificadores de la línea de Matermac. Y se van a ir sumando más marcas con reconocimiento y en las cuales podamos dar servicio, que es lo más importante. Estamos ubicados en 25 de Mayo y Moreno, en Honcativo, al servicio de quien lo necesite. Aquí vamos a estar. Aospiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Gobierno de la Provincia de Córdoba Entre todos Muy bien, hemos llegado a los minutos finales de nuestro programa Campo Directo en este primer fin de semana del mes de marzo Estamos a pocos días de Expo Agro 2019 del 12 al 15 en San Nicolás, provincia de Buenos Aires estaremos allí presentes en la mayor reunión del campo en la República Argentina Les recordamos, el teléfono de nuestra producción es el 0351 15 511 84 46 Nuestro portal de internet www.agromagazine.tv Estamos en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV Nos encontramos con ustedes la próxima semana como siempre aquí por este mismo canal Muchísimas gracias Muy buen fin de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!